hola cómo están chicas hermosas y bellas muy buenos días hoy les quiero compartir un vídeo bien bonito de una pieza que compré tan importante bueno importante para mí quiero mostrarles las cositas que he comprado para mi decoración de primavera primero pues miren les voy a enseñar estas servilletitas que se me hicieron bien bonitas esas servilletitas las compré en la tienda que se llama didis es como más o menos como ros bueno es de la misma compañía de ross está la didis bueno y también compré miren este musgo este musgo que me costó tres dólares en walmart esta pieza es la que la más importante que yo les quiero enseñar ya estoy haciendo ejemplos de cómo las podemos usar y y me faltan dos ejemplos más que mostrarles ahorita y quiero enseñárselas esta me costó 10 dólares y la compré en la tienda de walmart está en el área de de todo lo que es relacionado con plantas ahí la pueden encontrar compré esto en targue para poner dulcecitos y y también compré esta en la tienda de tijamax este es que dice happy easter y también la tienda de tijamax compré este hermoso conejito que lo quiero para mi decoración no sé si lo voy a poner en la sala o en mi cama todavía no sé dónde lo voy a colocar este me costó 9 99 mira aquí está el precio también esta ramita para decorar también para mostrarles cómo cómo podemos decorar esta pieza esta base es un es una base es un plantero y es para plantas miren pero aquí no nada más sirve para plantas podemos poner infinidad de cosas y la podemos mover podemos ponerla en el comedor en la cocina ya sea en la mesita de centro de la sala la podemos poner en también en nuestra recámara poniendo diferentes cosas dentro de ella y eso lo que vamos a hacer ahorita les voy a dar voy a darles como una un tempo de cómo las podemos usar chicas creo que ya es todo es todo lo que he comprado para mi decoración de primavera compré eso también en tarde no sé si ya se los había enseñado y que me estuve comprando se me olvidaba enseñarles esto eso lo compré en la tienda del dólar tri este esto venía venía todo junto pero yo lo separé para hacerla en los ejemplos de la decoración de primavera y los quise separados para ponerlos en distintos lugares y así es como lo tengo ahorita todo de todo desarmado primero voy a hacer el tempo de esta ramita que bueno lo voy a poner así aunque se mueve mucho pero tenemos que buscar la manera de que no se mueva tanto y aquí pues le vamos a poner lo que son las rosas podemos poner como ya les dije lo que nosotros queramos ponerle aquí a esta pieza que está a mí se me hizo como una una pieza bien bonita también la podemos usar así e incluso sola no tenemos que ponerle mucho porque ya estuve mirando cómo se mira la cómo se mira de de bonita la y elegante se mira bien bonita y elegantiosa la pieza chicas esta está muy chiquita y no no cabe muy bien pero no le voy a poner tanto voy a poner esta pieza aquí está para que le dé altura para que miren que también se mira se mira bonita también en altura y le he puesto esta bolsa para darle un poco de altura para poder estar utilizando el el musgo se lo podemos poner así miren también a buscarlo en la manera de que se mire como una bolita por aquí y a mí a mí me gusta de verdad a cómo se mira se mira bien bonito se mira como muy este muy real vamos a ver I can tell that you're tough Just the sight of you when I'm at my weakest point Makes a world of difference, oh you make me strong Pretty little thing, you're a diamond in the rough Shining from within, I can tell that you're tough And now, here I'm going to show you again Here I'm going to put some pin But first I'm going to put the bag for a little bit of height And you can put what you want I'm going to put these pin I'm going to put these pinnits that are the ones that we use when it's Christmas But those pinnits we can use in any season Because look really beautiful in any part that we put And I'm going to put it on this base That's also very beautiful This base I bought in Target, it's been a year that I bought And so it's how it looks Me encantó mucho porque desprende un aroma a canela El pinito huele muy rico aquí en la cocina Y también esa misma la podemos poner en la sala Y ahora pues voy a hacer el otro sempo Y ahora le voy a estar poniendo las frutas Y también dejé la bolsa ahí porque nada más tengo tres frutas Y esas frutas quiero decirles que son artificiales No son naturales, o sea no son para comer Pero como es nada más un sempo Pues las estoy poniendo como ejemplo nada más Pero luego las quito y las guardo Porque no sé que mi familia se vaya a equivocar Y voy a querer agarrar una fruta de esas Se va a llevar el gran chasco de que no es Y así es como luce con las frutas Bien bonita, muy elegante, muy rústica Me encantó, me encanta porque es muy rústica también Ahora le voy a estar colocando Ahora sí, estos no son limones Pero tampoco son naranjas Estos se llaman limas No sé si ustedes las conozcan Limas, a ver si les suena A mí nunca me gustó la lima Pero a mi esposo le encantan Estas sí son naturales Se las regalaron a mi esposo Estas limas Que él se hace sus aguas frescas Con las limas Y si ustedes no las conocen Pues es como Dijéramos que es como un limón Que es, no más que es mucho gran Más grande, ¿verdad? Y así es como lucen las limas En esta pieza tan bonita Bueno, ahora voy a estar colocando Esa piecita para que le dé altura Pero ahora es negra Y me está encantando mucho lo negro Porque luce muy bonito en cualquier parte Que lo pongas Más combinarlo con lo blanco Con cosas así Que resalte Se mira muy bonito Y este ya es el último ejemplo El último ejemplo que les pongo Ojalá que les haya gustado Comenten cuál fue el más El más bonito que les gustó Y ahí nos vemos, chicas Bye You're the first thing in the morning And the last Baby, you're my future And you are my past Pretty little thing You're a diamond in the rough